cortecito fachero. Menudo pelado, ¿sabes? Menudo pelado. Pa' Nochebuena y Nochevieja. La madre que me parió. Un dogradado bajo. ¿Qué le he dicho? No es coña. Un dogradado bajo. Empezando por el cero. Bueno, gente, como bien habéis visto en el título, y aquí, hoy tenemos vídeo de Ibai Shanos. El primer vídeo de su cambio físico, ¿vale? No trajimos al canal el vídeo que hizo comentando su cambio físico, que lo iba a empezar, que iba a empezar su proceso, y ya. Y bueno, hoy ha subido, bueno, ayer subió el gimnasio que se ha montado en casa para llevar a cabo el cambio físico, y de hecho lo ha llamado mi cambio físico 1. Así que, familia, con esta serie se come. Y nada, por aquí tenemos el vídeo, así que vamos a reaccionar al gimnasio que se ha montado nuestro gigante noble en casa. Me espero una puta barbaridad, la verdad, no os voy a mentir. Mucho más que el de Baitarifa, que también le tenéis por el canal. Así que, vamos a verlo. Bienvenidos al nuevo gimnasio. Bueno, 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 así a simple vista... A ver, una... Yo también me quiero explicar con una puta borrada, con una puta borrada me refiero, obviamente, porque él tiene la capacidad, los recursos para permitirse un puto gimnasio de culturista, ¿sabes a lo que me refiero? Pero en cuanto a maquinaria, se habrá pillado lo mejor de lo mejor. Creo que Baitarifa se gastó, creo que dijo unos 10.000 euros entre unas cosas y otras, máquinas, suelo, etcétera. Pero, me espero máquinas top, top, top mercado, seguro. Y bueno, como he podido ver, creo que habrá alguna multiestación, supongo también, obviamente. No necesitan más, ¿sabes? Si él quiere hacer un cambio físico a su manera, a su ritmo, para tener al menos ciertos recursos en casa, pues una multiestación en la que puede hacer todos los ejercicios que quiera, prácticamente, pues perfecto para él. ¿Veis? Hemos construido un gimnasio en la segunda planta de mi casa, y esto formará parte del cambio físico. Como sabéis, hace unas semanas empecé un cambio físico con mi entrenador Valentín. Valentín. Y hasta hoy estábamos sin gimnasio. Hay que decir, para que la gente no se asuste. ¿Qué creéis? ¿Esta va a ser la definitiva para Ibai? ¿O va a volver a dejarlo a mitad de camino? Yo pensaba, cuando subí un vídeo con este entrenador, con Valen, haciendo una rutina, que subieron un vídeo entrenando, yo pensaba que sí, y al final lo dejó. Ahora parece que se le ve, otra vez, bastante comprometido. Pero, solo lo sabe. Lo puedo explicar mejor, que no hace falta esta monstruosidad para entrenar. Yo, de hecho, actualmente he perdido unos 7 kilos, y hemos estado con algunas mancuernas, paseando por la calle, y simplemente comiendo saludable. O sea, que nadie ahora se ponga triste y diga, uy, Ibai, yo no puedo invertir esto, esto es una barbaridad. No te preocupes, porque yo lo hago porque, con gusto, tenía el espacio, y además, vale un tiempo y lo ha recomendado, pero se puede hacer sin ningún tipo de problema. Se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero como bien ha explicado Ibai, si tienes los recursos, igual que a ti te puedes apuntar a un gimnasio, igual que si se apunta a un gimnasio, yo creo que se vuelve a jugar. Me daría que no puedes hablar. Me daría que hay un poquito de cosa. Pues que no te llegue la vergüenza, que a nadie le haya vergüenza a ir al gimnasio, que al final, después vas al gimnasio, para mejorarte el mismo y eso. Verdad, tío, hay gente con muchísimo complejo por su cuerpo. Bueno, hay gente que tiene complejo por todo. O sea, hay gente que no, pero es la gran minoría. Todos tenemos un complejo por algo. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. Hay gente que no va al gimnasio, tío, por no mostrar su cuerpo, ¿no? Porque la gente no le vea a entrenar. Le da vergüenza, tío. Eso es una pena. Pero en caso de Ibai, es una figura pública, y si va al gimnasio, yo creo que habría una manada de gente. Eso también es verdad. Si no voy a entrenar, entonces, bueno, si Ibai no va al gimnasio, el gimnasio viene Ibai, luego montado en casa, y seguro que nos ayudará a mejorar muchísimo. Y buscáis también un poquito de motivación. A mí a veces siempre me ha hecho falta. Deciros que yo ahora mismo, la verdad, que estoy muy bien. No estoy buscando. Oye, pero ¿y esta promo? ¿Esta promo a cuento de qué? ¿Esta mesita aquí con cuatro botellas de leche asturiana? ¿Esto a Ibai, tío? ¿A cuento de qué? Simplemente estoy adquiriendo hábitos saludables. Intento cada día tener mi rutina y mi ejercicio con Valen, cuidar mi alimentación, descansar bien y un poquito más. Estoy pensando un poco más en mí mismo. Generalmente, aunque tenga que hacer muchas cosas, siempre estoy encontrando el hueco para hacer algo, aunque sea pasear una hora, una hora y media. Pero si hay un día que no puedo o dos que no puedo, al tercer día vuelvo. Por eso creo, de verdad, que ojalá consigáis esta mentalidad y que a mí también me dure, porque no sé si os sentís identificados. A mí me pasaba. Antes, saltaba un día a la dieta, dos días, tres días y digo, pues ya no quiero volver a hacer nada nunca. Y volvía durante meses a hacer lo que quisiera. Aquí yo creo que he tenido ese cambio de mentalidad. Puedo fallar un día o dos o un fin de semana… Exactamente lo es todo, tío. Todo. Muy buen mensaje el que mandan aquí, ¿eh? Me alegro de que tanto de Grefg como él, ojalá Auron o Rubio o algo, o más gente de top top España lo haga, tío, porque mandan muy buenos mensajes. Y vamos a tener una marca que nos va a acompañar… ¡Qué cabrón! Me lo voy a saltar, tío. Esto me lo voy a saltar, lo siento. No me joda, Ibai, tío. Sí, los lácteos son muy buenos. Déjame suéltame el brazo. Subir un poquito de pulsaciones. Oye, a ver, por cierto, una cosa. Es la primera vez que estoy utilizando este gimnasio. Lo digo porque va a reaccionar un turista Jorge 15 y va a decir, hostia, Ibai, yo eso lo hago muy fácil. Eso para mí es sencillísimo. Bueno, ya lo sé, Jorge, hijo mío. También para mí es sencillo tener 70.000 viewers en Twitch y tú tienes 30, coño, pues cada uno tenemos los… ¡Hostia! Cada uno, vale, tiene que ir a lo suyo porque luego te pilla uno y te dice, hostia, este tío… No, no, la cinta fatal, yo la hago, claro, tú la haces bien, hijo de puta, lleva 15 años en la gimnasio. Totalmente. Déjame mi 15 años en la gimnasio, que esta cinta la reviento. No, a ver, si alguien reacciona sin entender el contexto, burlándose de que no ejecutaría los ejercicios… Que se burlen, vale, nos hará más fuertes. Sí, nos hará más fuertes. Que se burlen, vale. Solo decirle que la ética profesional de esa persona, de ese profesional, es una basura. Así que, oye, hay que ayudar a la gente, tirar un mensaje de salud y de ayuda, no venir aquí a buscar el fallo. Pensaba que iba a decir el culturista Víctor Valdivia, tío. No, pero ahora sí que lo decía en serio, porque obviamente hay mucha gente que reacciona y me parece fenomenal que reaccione quien quiera. Pero sí que es verdad que hay gente que a lo mejor dice, de buena fe, ¿no? Hostia, Ibai, esta máquina creo que es mejor hacerla. Pensad, chavales, que hoy te estoy estrenando en el gimnasio y que obviamente mi condición física no te da de la bomba batista. Evidentemente, si tenéis mucha experiencia en el gimnasio, vais a hacerlo mucho mejor que yo. Por eso ponía el ejemplo de Twitch. Por lo que es un tío que lleve cinco años streameando, a que sea tu primera semana Twitch. Es un poquito de contexto. Estamos al calentamiento, pero ¿va a enseñar la máquina y eso sí, no? Espero que sí. Aunque esto también mola verlo. Aprendizaje técnico y adaptación anatómica. Ibai no ha trabajado con este tipo de estímulo. Sí que hemos hecho este último mes trabajo con las cuernas y algunos elementos, pero no con este tipo de máquinas. Y tiene que adaptar su cuerpo a ello. Para preparar. La técnica. Pedones, articulaciones, musculatura a ese estímulo y que no provoque malestar, ni lesiones, ni que no haya una progresión correcta. Eso quiere decir que no esperéis aquí en el entreno reventando el gimnasio, sino que hemos empezado de una manera. Claro, espero que la gente me lo vea, lo vea por curiosidad y por seguir mi historia y que no diga, hostia, voy a ver cuál es el mejor entrenamiento de España. A ver, yo soy un mierda, si quieres ver un buen entrenamiento de este vídeo, no, no. Tú en tu casa no harás mucho mejor, probablemente, pero bueno, que sobre todo, pues si quieres ver un poquito. No, yo en mi casa no tengo esta máquina, Ibai. Bueno, tienes diez años entrenando, todavía no sabes la técnica ni los dos ejercicios. Eso también es verdad. Hay gente que ves entrenar en el gimnasio, están súper fuertes, tío, y luego les ves haciendo un jalón al pecho y parece que están haciendo una tirolina, tío. Bastante bien, eh. Viene esa sentadilla, ese jalón muy bueno. Oye, lo que hacemos ahí en el vídeo, eh, o sea, control escapular. Habíamos que hacer el vídeo con todo un dedo en la espalda, ¿eh? A ver, ¿sí? Todo, ¿qué? Vamos, va, 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 va. No se le pone por aquí un ejercicio, tío, siempre estamos con el cachondeo. Claro, claro, a ver, que aquí tiro con futuro, eh, ya tiro más. Ahí tiro, ahí tiro, ahí tiro. Yo te diría que tiro ahí 150, vamos. Yo creo que con un buen día, con un buen descanso, tiro el 350. Yo hasta incluso ya 4-10, eh, 4-10. Kilos. Y deberíamos presentarnos a la propia competición de arte. Pero es verdad que hoy no he desayunado. Hoy no he desayunado, por lo tanto estamos con 15 kilos tibios. Claro, es que a lo mejor reacciona alguno y dice, ay, guay, es que no tiene apoyo a los respaldos y no tiene estabilidad. A ver, sí, tiene razón, sí. Pero, claro, él está aprendiendo a moverse, supongo que el torso primero, ¿no? Una vez que empiece o que aprenda del todo a controlar el movimiento tanto de los codos, del hombro, del cuerpo, de cómo poner el torso, de qué hacer con la cabeza, pues ya supongo que será un siguiente paso controlar pequeños detalles, pequeñas variables como por ejemplo la estabilidad, la posición de los pies, qué intencionalidad tiene al tirar, etcétera, ¿sabes? Pero muy bien, ¿eh? Bastante bien. Como he explicado, en esta fase de adaptación anatómica lo que no queremos es llegar al fallo muscular. Queremos quedarnos varias repeticiones antes para que haya esa adaptación, este estímulo. Un remito. Oye, pues bastante bien, ¿eh? Técnicamente sería todo muy más complicado y todos los consejos, o sea, todas las indicaciones las está teniendo rápido. Obviamente no es una técnica ni una cosa perfecta, porque si se ve por cierto, pero está muy bien. Tiene de puta madre. dos y nada más está acostado, ¿eh? ¿Cómo se llama este músculo? Te lo dice tuyo Este tú lo dirás, que es el entrenador El poplítero Un lateral en muchos años de los olimpiacos Bueno, como sabéis, yo tenía un problema de apneas de apneas del sueño básicamente es dejar de respirar mientras duermes durante unos segundos yo estaba en un estado grave porque a partir de 30 apneas a la hora se considera grave, yo hacía 35 lo que son unas 250 a la noche es una barbaridad, básicamente eso no te permite descansar bien, por mucho que yo duerma 7 horas o duerma 8 Hostia, yo eso no lo sabía, tío 250 apneas del sueño en una noche Madre mía, chaval Yo eso no lo sabía, no tenía ni idea Hostia puta Una cosa es dormir y otra es descansar Yo nunca descansaba bien me encontraba cansado me notaba muchos días bueno, que me costaba empezar la actividad del día obviamente como habéis visto no lo he utilizado como excusa porque he hecho cientos de cosas en Twitch cientos de cosas en Youtube cientos de viajes incluso también aún así he seguido entrenando pero es verdad que es una parte clave para mí cuidarme a mí mismo y el descanso actualmente estoy durmiendo con una mascarilla con un artepap no sé si sabéis lo que es imagino que vosotros o algún familiar seguro lo he utilizado y obviamente me estoy adaptando llevo ya unas cuantas noches durmiendo con ello unas 3-4 noches es un cambio drástico porque es dormir con una mascarilla en la que además entra aire para poder no hacer asamnias entonces obviamente es rarísimo imagínate que de repente tienes que dormir con una máquina al lado una mascarilla que te va a entrar al aire poco a poco estoy durmiendo mejor estoy aguantando unas 4-5 horas durmiendo con la mascarilla estoy haciendo el máximo esfuerzo por adaptarme lo máximo posible pero obviamente al principio es muy raro el tema es que con esa mascarilla no haré ninguna apnea del sueño o como mucho haré 2-3-4 a la noche que es una cosa completamente normal y eso me va a permitir descansar mejor incluso vamos a ver si me ayuda también al tema de la vista aunque obviamente no lo voy a recuperar pero a que no pierda nada más y a entrenar mejor Ya que Ibai está hablando de esto ¡Qué locura tío! Yo no sabía eso lo de las áreas del sueño lo que puede es que tío, la salud por favor si veis esto cualquier persona esté en el estado que esté y me da igual cuidar pequeños hábitos que parecen una tontería pero que te salvan la vida tío que te pueden salvar la vida pequeños hábitos no que tu vida sea tristemente saludable pero hay pequeños hábitos tío de descanso de alimentación de entrenamiento que joder esto aprovechar una cosa que es muy importante la de entender el sobrepeso y una mala salud es multifactorial nosotros creemos que solo un número de la páscoa no es así hay que cuidar todos los detalles para tener un buen físico y una buena salud hay que cuidar el ejercicio trabajo de fuerza nutrición la calidad del sueño el estrés la exposición solar entonces estamos todo esto trabajando con Ibai para que se haga mucho más feliz y sano bíceps se vino la bomba ojo ojo la apertura bastante bien el entrenamiento de fuerza para mí es sin duda mejor el tipo de entrenamiento para una persona con obesidad ya que va a mejorar muchísimo su salud y al crear más masa muscular metabólicamente esa persona va a generar una vegetar un gasto calórico alto por lo tanto no hará falta que en la dieta haya un déficit tan agresivo qué pasa cuando se hace trabajo de resistencia y déficit calórico muy agresivo si la persona en el norte empieza con 2.000 calorías empiezas a hacer un déficit de 1.800 como no estás ganando masa muscular tu cuerpo va ajustando esas calorías y vas a bajar a 1.800 1.500 1.500 1.200 1.200 y al final acaban de consumir calorías infinitas de esta manera podemos mantener una ingesta colérica alta siempre que sea de calidad y vamos a perder mucho más peso a largo placer tener una mucha mejor composición cerebral esto es muy importante una persona que tiene un sobrepeso alto claro es que vosotros imagináis la cantidad de gente que solo hace cardio para perder peso hay muchísima gente que solo hace cardio que tiene un peso no tiene que ser el peso de Ibai tiene que ser el peso pues un poquito de sobrepeso o que simplemente tenga más grasa de la que tú quieres tener y te dirás de 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 cardio solo de entrenamiento cardiovascular de salir a andar de salir a correr de salir con la bici de hacer helística de moverte para allá para acá y no hace nada de fuerza eso es una locura tío eso es una locura porque acabas perdiendo un montón de músculo y luego ese músculo provoca que que es como una bola de nieve de cosas negativas solo hace cardio y pierde músculo y ese músculo hace que acumule luego más grasa te cueste luego más perderla te afecta a la salud te afecta a esto te afecta a lo otro y se va haciendo una bola de nieve y el entrenamiento de fuerza es como el núcleo de todo eso puede hacer una buena recomposición que es perder gracias al gusto evidentemente si yo solo comiese verduras e hiciese dos horas de bici perdería peso muchísimo más rápido el tema es que es una rutina que no voy a poder mantener durante toda mi vida yo no puedo comer solo verduras no cenar por la noche solo ensaladas es un hábito que no puedo hacer hay mucha gente que pierde 30 40 50 kilos de una manera muy rápida en 4, 5, 6 meses pero luego hay que mantenerlo si no mantienes esos hábitos volverás a coger mucho peso lo que yo quiero exactamente el efecto rebote estamos muy bien hacer un cambio físico pero si es para para el público no un estilo de vida y unos hábitos que yo diga de aquí a 5 años puedo seguir manteniendo esto puedo seguir comiendo lo que como y puedo seguir haciendo el gimnasio mi rutina o lo que sea yo creo que de las personas que primer día entrar a mi al gimnasio me puedes claro es mi primer día en este gimnasio claro pero la más literal cuando montaron hace unas 12 horas ya he dicho cuando esté montado que venga Ricky a grabar porque es verdad que pensamos que iba a estar antes al final va a tardar un poquito más pero primer día y ahí vivimos hemos terminado los ejercicios de fuerza aquí en el gimnasio ahora lo solemos combinar también con un paseo pues es un paseo totalmente normal por aquí por cerca de de mi casa pero ya vamos a hacerlo también en la cinta pero un poco para que nos dé luz natural y estar un poquito desconectados así que nada vale calentamiento completado primer día además de verdad el gimnasio 20 de diciembre estamos grabando esto hoy es 20 ¿no? hoy es 20 hoy es 20 de diciembre ¿cómo te has sentido? bueno muy bien la verdad no estoy muy cansado pero me noto obviamente más revolucionado me noto cargado un poquito cargado pero me noto activo me noto que es verdad que hay ejercicios que hay que hacer más esfuerzo pero me noto bien me noto como fuerte me noto más como más saludable también por el trabajo que estamos haciendo estas semanas evidentemente tengo que seguir perdiendo muchísimo peso actualmente habré perdido unos 7-8 kilos no se notará prácticamente unos 78 kilos Ibai nada no se notará nada pero es verdad que ya con la rutina me voy dando cuenta que tengo hábitos más saludables que hace un mes y medio que hacía absolutamente nada pero es que lo más importante es que este mes y medio han habido viajes has estado enfermo han salido eventos muy estresantes que esto antiguamente era tanto estrés que Ibai no da parte de la capital ni quería saber nada y está siendo lo contrario este mes y medio con tanta carga y está respondiendo de puta madre no siempre podemos hacer todo lo que queremos pero siempre hay que hacer algo si un día puedo hacer 50 50 si un día 100 100 esa es la manera y si por lo que sea mi paseo no como saludable al día siguiente reset total y digo ok empieza un nuevo día ayer tuve un día de mierda hoy vamos a intentar hacerlo bien un día de mierda me refiero a picos de estrés muy altos discusiones con la familia pesar algo mal en el trabajo que son esos días que dices no quiero saber nada del gimnasio y ahora Valen nos vamos a preparar el batido con central lechera y me vas a meter otra vez el spam pues por ahí tenéis chavales el vídeo del primer vídeo del cambio físico de Ibai de verdad Ibai obviamente no va a pedir esto Ibai pero si estáis alguno en una situación así similar a la de Ibai o cualquier situación queréis ganar músculo queréis perder peso queréis bajar de sobrepeso me da igual ánimo vale y a Ibai aunque nunca vaya a ver esto ánimo mucho ánimo Ibai porque da muy buen ejemplo la verdad muy muy buen ejemplo y me alegro mucho que haya gente que tiene tanta exposición que sigue tanta gente a su vez pues se atreva y tenga la voluntad de dar tan buen ejemplo de construir un cambio físico que no deja de ser para ellos eso sí es para ellos totalmente pero que lo aprovechen también para crear contenido motivar inspirar a otras personas y seguramente que eso traiga pues muchos beneficios y muchos cambios para muchas personas a lo mejor así que nada mucho ánimo Ibai mucho ánimo a todos los que estéis intentando hacer un cambio físico lo vais a conseguir sé que lo vais a conseguir así que nada dejados un like comentario suscribiros al canal activad la campanita nos vemos en el próximo vídeo chao familia chau 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 Gracias por ver el video.